Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio Habíamos dicho, en 1986 fue sancionada una ley de doblaje que fue promulgada durante el año pasado, en 2013, por la presidenta Cristina Fernández de Kerner que aún no hemos visto resultados en donde se establecía que debían ser ciertas películas dobladas en un primer momento el 12,5% ¿no? El 12,5% que sería este año En los 180 días, o sea, medio año Luego, progresivamente, 25% en el año y luego, en los 3 años, el 50% de lo que se viera en la televisión Hasta el momento, no sé si se ha visto, por lo menos nosotros no lo hemos notado Hemos hablado con Dani de Alzaga y nos ha dicho que no ha habido un gran avance Pero para profundizar un poco y meternos tenemos a Mirta Israel Prosecretaria gremial, ¿cómo estás Mirta? Catril te saluda desde Sin Subtítulos Hola, ¿qué tal Catril? ¿Cómo te va? Muy bien De la Asociación Argentina de Actores, Prosecretaria Gremial Así es De la asociación que es como el sindicato de los actores Te pedimos disculpas por llamarte a esta hora, es un poco tarde No, los actores estamos despiertos a esta hora Bien ¿Qué me estaba haciendo Mirta a esta hora? ¿Me estaba viendo la tele? ¿Estaba tomando una copita? ¿Estaba comiendo algo? Estaba mirando la tele, sapiñando un poco ¿Y entre qué canales sapiné? ¿Una serie? ¿Un Tinelli? ¿Qué me ves? No, estuve mirando un poco de fútbol Bien ¿Hincha de? ¿De qué es hincha? Yo soy hincha de boca Qué grande Mirta Pero soy futbolera, así que te puedo mirar a Sacachispas también Mirá que bueno Sacachispas ¿Vio el partido ayer con Capiata? Por supuesto Bien, ¿y sufrió? Sufrí, por supuesto, pero Dios nos salvó la vida Bien Perfecto Qué grande Agustín Hemos hecho una entrevista pequeña para descontracturarla, Mirta Que se ha propuesto también Mirta, nosotros hace un tiempo, creo que tres semanas, entrevistamos a Dani de... De Alzaga De Alzaga, siempre digo mal el apellido Que nos ha contado un poco sobre esta ley Él es uno de los famosos dobla... Doblajistas Es de la escuela de doblajes Y tiene una escuela de doblajes Sí, nos ha dicho que todavía no ha habido un gran avance Con respecto a eso sí que se ha dictado un curso Pero que no ha habido por lo menos un gran avance Por lo menos tangible No sé qué tenés para decir vos A ver, esto trae determinadas complejidades Una es, como ustedes decían, es una ley aprobada en 1986 Que se puso en marcha en determinado momento Pero después fue cajoneada O sea, lo que es, se sacó un decreto en su momento Para que no tenga Vigencia Por supuesto en favor de los empresarios De las productoras Sobre todo extranjeros Y el año pasado se logró que se volviera a reglamentar Porque la ley prácticamente no se cambió Lo que se hizo fue Se hizo un nuevo decreto reglamentario Que lo tiene que poner en marcha el INCA El INCA es el órgano que tiene que aplicar Es el órgano de aplicación Pero para que eso se aplique Se formó una comisión Que está formada por la Asociación de Actores Está formada por el AFSCA Y por el INCA Y por el ICER Esa comisión, bueno Las cosas no toman el tiempo de las necesidades Entonces, bueno Son pasos que se van dando Esa comisión ya se formó En el medio de que se va formando la comisión Se abrió el registro de actores En el INCA Donde, digamos Pueden trabajar los actores Que tienen certificado del INCA ¿Cómo obtienen el certificado los actores? Bueno, habiendo hecho cursos O habiendo hecho el curso en aquella época O demostrando que estos años han trabajado Porque más allá de que la ley no tuvo vigencia Acá se siguió haciendo doblaje Eso lo contaba Dani Y él por lo menos marcaba Lo que recordamos de la serie Es que se había abierto un curso Particularmente en lo que es el ICER Y que digamos a partir de ahí Se reglamentaba al doblaje Esto es así Un actor Perdón, Pablo Echari Dice Yo quiero doblar una película De, no sé De Disney Él puede Pablo Echari Así como es Sin ningún título Él es actor No sé si tendrá algún título como actor Pero ir y doblar una película Él tiene que estar registrado En el INCA Bien Tiene que estar registrado en el INCA Como doblajista Exactamente Pero no tiene que hacer O sea, no tiene que hacer esta famosa carrera Que se está haciendo Ahora No, no necesariamente Justamente la carrera Es algo, digamos Que se hizo para Para que compañeros Actores Actrices Que no tienen experiencia Y que no pudieron trabajar Y que hoy no pueden demostrar Y tener el certificado Puedan obtenerlo Se profesionaliza un poco la actividad Y la actividad Porque es bien específica No es la rama, digamos De la actuación Donde uno No necesita un título Ni matricularse Porque Digamos La actuación es muy variada En cambio en el doblaje Hay una técnica muy específica Y aparte la tecnología Fue modificándose también El que estudió doblaje En los 80 No es lo mismo La forma en que se hace doblaje En el día de hoy Estamos con Mirta Israel Prosecretaria gremial De la Asociación Argentina de Actores Hablando un poco De la ley de doblaje Que entró en vigencia El año pasado A ver Para explicarlo un poco Para que la gente Tal vez lo entienda Llega una película De afuera Que está en inglés ¿No? Sí Entonces entra en Argentina Puede entrar doblada Desde Porque en México Es una meca Donde se realizan Muchos doblajes Y a su vez Se dobla En Argentina ¿O eso ya no se dobla? No Sí Depende Porque a ver Tiene que haber un porcentaje Sí Un 12,5 en la primera instancia Claro Y eso Eso se controla Supongo yo Porque esto Yo tampoco lo tengo muy claro Porque todavía no está Totalmente en marcha Por cada canal emisor ¿No es cierto? Sí Pero es en cine O en televisión En televisión En televisión Porque eso Viste Cuando salió Esta famosa reglamentación Y a mí me pasó Mucha gente se quejaba Tal vez Un poco virulento Que no quería ver películas Dobladas En cine No, no Pero es para televisión No es para cine Para canales de aire Además porque Hay obligación De poner también Subtítulos Porque hay gente Que es Tiene problemas auditivos Tiene discapacidad Discapacidad auditiva Claro Entonces no podría ser así La ley De medios También abarca eso Bien Y Entonces no Es para televisión Solamente Para televisión ¿Y por qué crees Que no Primero me surge la pregunta Ahora escuchando Un poco la iguja y vuelta Que tuvimos Que como decía Katri Esta cuestión De que Digamos Los actores famosos Les sumarían A la película En el doblaje ¿Vos crees que sí? Porque recuerdo Ahora se me viene a la mente Por ejemplo Los Increíbles Creo que era Que tuvo un doblaje Argentino Fabio Posca Matías Martín Actores O personajes reconocidos Digamos Esto Casi que fue algo Inédit Las primeras veces Que yo vi Que se dobla una película Y se Mismo en la promoción De la película Estaba esto De que las voces Son de Matías Martín Pablo Echari Sí, una época había agarrado Disney De hacer doblajes ¿Eso por qué no funciona más? ¿O por qué no funciona así? Vos hablabas de la tele Pero en el cine también puede Por lo menos en este ejemplo Vemos que puede pasar ¿Por qué crees que no se usa? No, 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 en cine A ver El convenio El convenio colectivo de trabajo Que nosotros tenemos Como sindicato en cine Permite el doblaje de cine Bien Y vos me estás hablando Además de animación Claro, sí Se me vino el caso Particularmente me acordé de eso Pero Y en cine Y en cine Vos no necesitas Hoy un certificado Para ser doblajista en cine Por eso digo La ley habla Específicamente de televisión Y tiene una lógica Que en un Film de animación Quieran tener Algunas voces conocidas Pero eso Estamos hablando De cine Y no de televisión Por otro lado No se termina De poner en marcha Este Digamos La ley Porque falta todavía Algunos pasos Que es Que se inscriban Todas las empresas Que hacen doblaje En la Argentina ¿Y cuáles serían? Y Es una cantidad De laboratorios Y empresas Este Por ejemplo Nosotros tenemos Acuerdos de convenio Con algunas empresas Muy chiquitas Pero las grandes empresas Que hacen doblaje En la Argentina Pagan Hacen facturada A los actores Hoy no están obligadas A nada Porque no hay Un convenio colectivo De trabajo Pero esta ley Los obliga A inscribirse En ese registro O sea El que puede trabajar Es el actor registrado Pero la empresa Que puede trabajar También es la empresa Que esté registrada En el Inca Y para registrarse En el Inca Tienen que pedir El libre deuda Al sindicato de actores Claro Y todavía no vino Ninguna A pedir el libre deuda Quiere decir Que todavía No fueron A inscribirse No les interesa Pero lo van a necesitar Tarde o temprano Por más que ellos Alarguen El tiempo De agonía Digamos Bien Y acá en la ley Hay un extracto Que pauta Digamos Los parámetros Y el tiempo Que O sea El porcentaje Según el tiempo Que haya transcurrido Desde la La promulgación De la ley ¿Esto No se cumplió O sí? Y no 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 se cumplió Pero bueno Estamos Igual estamos Bastante más avanzados Este Porque ya se conformó No se había terminado De conformar esta comisión Que yo les decía Donde está Este El AFSCA El INCA Actores El ICER Bueno No estaban nombrados Todas las Los representantes Y eso no permitía avanzar Ahora ya se Avanzó en eso Y sé que Desde esta comisión Ya se estaba Librando Digamos Comunicación A las empresas Para decirles Señores Tienen que venir A inscribirse Para que empiece A ejercer Digamos A cumplirse La ley Y tengan que Hacerlo en la Argentina Y con actores argentinos Que además De los cursos Que se están dando Hay un montón De actores Que hacen doblaje Hace muchos años Tienen mucha experiencia Mucha práctica Y a veces No lo sabemos Pero muchas de las series Yankees Que miramos en televisión Por esos canales Tipo AXN Universal Claro Están doblando En la Argentina Porque lo que doblan Se dobla en castellano Neutro Entonces uno cree Que eso viene de México Y muchas veces Se graban acá Mirta Hay una gran industria En Argentina De doblaje En comparación A otros países En comparación A México Es menor Es menor Pero ahí Hay Por ejemplo En comparación A Chile Uruguay Perú No Uruguay Es muy poco No Uruguay Es un país Que tiene poco trabajo Para los actores Perú también Tiene poco trabajo Yo diría que Argentina Colombia Podría ser También Argentina Colombia México Son los países Que más Trabajan Para América Latina ¿No? Bien Y ves Una pregunta Que se corre un poco De la cuestión técnica Que es Digamos La promulgación De esta ley La ves con un fin O sea Que se haya hecho Particularmente el año pasado Y que ahora Vemos que está un poco Digamos En su incursión Un poco ralentizada La ves como un momento Político De clima Coyuntural O la ves Realmente como una convicción De querer dar laburo A los actores O de querer abrir un poco El espectro De lo que es Su laburo Básicamente A ver Hay que tener claro Que si se sacó El decreto Es porque acá hubo Mucha Gestión del sindicato ¿Sí? Tú Básicamente este sindicato O sea Es el único sindicato De los actores Que existe en la Argentina Entonces Cuando Yo no sé si ustedes Se acuerdan Hace un par de años La presidenta En un discurso Dijo ¿Cómo puede ser Que en España Este doblen Todas las películas Y la Argentina ¿No? Sí, sí Recuerdanos Bueno Lo dijo eso En un discurso Y nosotros Nos agarramos de eso Y empezamos a batallar Con eso Dicele señores La presidenta Está diciendo esto Y en la Argentina Existe una ley De doblaje Hace más de 30 años Y no se pone en marcha ¿Y ustedes le dijeron A Cristina Esto o no? Ellos Nosotros No en forma Directa Pero sí Porque bueno Dirigentes del sindicato Tuvieron acceso A hacer llegar Esta preocupación grande Porque son Fuentes de trabajo Exacto ¿Usted Mirte Israel ¿Ha visto a la presidenta En persona? Yo no No la ha visto No, no Yo no soy de los que figuran No soy Soy de las que anda Dando la batalla Le pone el cuerpo Soldado a raza Se puede decir Soldado no No soy soldado De nadie Pero Este Pero bueno De la causa De la causa De los derechos De los actores Soy pro secretaria gremial Doy la lucha Este En el cuerpo a cuerpo Cotidiano Con las empresas Con los reclamos ¿Qué sería pro secretario? Porque yo estoy un poco En algún sindicato Pero la figura Del pro secretario No la había escuchado Hasta ahora Y a ver En nuestro caso No significa demasiado La secretaria gremial Somos cuatro miembros Exacto Y para nosotros No implica una jerarquía Ok El rol Entonces este Simplemente un nombre Simplemente es así Bueno Hay un presidente Un secretario general Bueno En la secretaria gremial Trabajamos codo a codo Muchos de los títulos Por lo menos A mí no me importan Así que Nada Es mucho el trabajo Son muchas las ramas Que Somos muchos Como cuatro sindicatos Cinco sindicatos en uno Tomamos Cada rama Cine, teatro Televisión Publicidad Tienen diferentes Convenios colectivos De trabajo Claro Discutimos con diferentes Cámaras en cada rama Entonces es un laburo Muy grande El que sea así Y la verdad que Nos repartimos la tarea Ok Es eso Y Obvio Yo no doy la cara Frente a determinadas Gestiones Porque no soy una figura Del espectáculo No soy conocida Soy más bien una teatrera Vengo del mundo del teatro Que no tenemos tanta pantalla Digamos Claro No tienen tanta masividad Tiene escenario Pero no pantalla Bien Mirta Te agradecemos mucho Por haberme Por el contacto Y la información Sobre todo Bueno Un placer Y doy fe Que sos de responder mails Este Ayudando a los actores Porque he leído varios mails tuyos En algunos grupos Donde siempre salís a ayudar En Google Artista seguro Exactamente En el mismo Así que doy fe Que sos una batalladora Bueno Muchísimas gracias Mirta Por esta comunicación No Gracias a ustedes Un abrazo Mirta Israel Prosecutora y general De la asociación Argentina de Actores Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo